Buenos días a todos, esta mañana tenemos una misión que nos ha traído hasta Amsterdam 303. Mucha gente, de verdad mucha gente nos pregunta a través de redes sociales, ¿dónde puedo donar mi cabello? Entre esas tantas personas está Cristian, que ya se los voy a presentar. Gente, Cristian, tú muy puntual, muy puntual a la cita, tú muy bien. Veo que ya también nos están esperando. El deseo de tu corazón, donar tu cabello. Así es. ¿Tienes bastantes? A ver. Sí, sí, bastante. Ahí lo vamos a medir, lo vamos a evaluar, así que entremos sin perder más tiempo. Hola, buen día. Este es el momento que tanto habías esperado. ¿Por cuánto tiempo? Tres años, más o menos. ¿Cómo te sientes ahora que ya se va a hacer realidad? Emocionado. Es la idea, es la idea. Y por acá Sarita tiene la cinta métrica, yo voy a agarrar la tijera y me dices cómo es la medida. Y sabía también que hay como unas leyes para aprovechar lo máximo del cabello. Sí, para empezar, la fundación o cualquier fundación pide 30 centímetros como mínimo. Ya máximo, que él se pasa, tienes como 40. Y sí, se cortan en pequeños mechones para que se aproveche mejor el cabello. En trenzas igual se puede aprovechar si traen la donación. Vas a salir con un nuevo look. Dos en uno, Cristian. Pero para ver eso, se van a tener que esperar tantito. Vamos a hacer una nueva conexión y allí entonces conocerán cuánto cabello donamos y el nuevo look de Cristian. Nos vemos a ratito. Seguimos en Amsterdam 303. Aquí está Cristian, ya tiene su nuevo look. Pero antes de descubrirlo, estamos viendo en pantalla cómo fue el proceso paso a paso. Y el resultado, tres maravillosas coletas, Sara. Sí, aquí son. Tres coletas de más de 30 centímetros que son para la fundación de ASAC, para Ayúdame a San Roirante el Cáncer. Una fundación para niños. Y aquí los abrazamos con todo nuestro corazón. Ahora sí, ayúdame. El nuevo Cristian. Cristian, ¿cómo te sientes? Porque durante todo este proceso dijiste algo bien bonito. Y es que nunca sentiste que de verdad este cabello fuese tuyo. Siempre lo cuidaste para alguien más. Así es. Cuando yo lo dejé crecer, fue con esa intención. Para ayudar a alguien de alguna forma con cáncer. Más bien mi responsabilidad, el cuidarlo para que funcionara y se pudiera ocupar para alguien que pudiera sonreír por el cabello. Hay dos personitas que están muy felices por ti. Tu mamá que nos ve en casa, Maru, que hace rato que quería que te cortaras el cabello. Y tu papá que nos ve desde el cielo también. Así es. Así es. Esto es principalmente por mi papá. Que él pasó por cáncer. Te abrazamos y te agradecemos en este momento esta bonita acción. Que sea de inspiración para muchas personas. ¿Qué hay que hacer? Solo venir, tener el cabello largo, sano y tener el deseo en el corazón. ¿Verdad? El deseo de donar. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto.